Ya no hagas tus líneas del tiempo de esta manera. Empezaremos haciendo un reloj de arena para que quede más creativo. Una vez que lo tengas, tomarás tus colores favoritos y vamos a colorearlo. Los colores que pongas serán las fechas que vas a utilizar en tu línea del tiempo. Así que pon la cantidad de colores que tú necesites. Escribimos el título y en esta parte irán las fechas. Y en las manchitas de alrededor irá toda la información.